¡Hola! Soy Lish. ¡Hola! Soy Bash. Y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les tengo los spoilers del capítulo 410 del manga de Boku no Hero Academia, en donde ahora sí, ya confirmado 100% real, no fake, tenemos el adiós de All for One, ya que así se llama el capítulo, así que espero que ya... ¿Ya se acabó? ¿Sí? ¿Creo que sí? ¡Creo que sí! ¡Sí! ¡Sí! Pareciera ser que la batalla finalmente ha terminado y bueno, se hizo canon el All for One bebé, que ya lo veremos más adelante. Pero bueno, en general, pues ya cayó All for One, hay que olvidarnos del tema, ya que honestamente lo que más me gustó es lo que viene después, ya que sí me sacó bastante de onda. Es muy... A mí sí me gustó. Ya que Shigaraki le roba un Quirk a Deku, así es. Madre mía. ¡No! ¡Dios mío! ¡No! ¡Dios mío! ¡Por favor, no! Sí, por si acaso Shigaraki necesitaba más Quirks, todavía le roba uno. Deku que tienes poquitos Quirks y ya le robó uno de los más importantes a mi parecer. Si le hubieras robado la pinche... El del humo. ...humo, sí, justo eso iba. Ese no sirve para nada, pero bueno. Pero bueno, ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en estos spoilers, así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y muy bien, comenzando directamente con los spoilers, se nos muestra un monólogo interno de All for One, el cual sigue desesperado porque él dice que tiene que llegar a Shigaraki. Lamentablemente, cuando pasamos con Shigaraki, observamos que en realidad parece que lo poco que quedaba de All for One dentro de Shigaraki ha muerto, o mejor dicho, ha desaparecido. Aún con toda esta situación, All for One sigue sintiendo que todavía puede ganar esto, diciendo, Yoishi, te necesito. Y de esta forma, continuando con su desesperación. Pero lo más importante es lo que viene en la siguiente página. Aclarándonos que como All for One no tiene ni un solo buen recuerdo en toda su vida, entonces quiere arruinar el futuro de todos. Ya que lo que él en realidad quería era que todos lo miraran para siempre. De esta forma, es como por fin se nos muestra el panel de All for One bebé gateando desesperado por intentar llegar a su objetivo, y por otra parte, a Baku, el cual está escupiendo sangre a punto de desmayarse. Claramente mostrándonos lo deteriorado que se encuentra. De esta forma, justo cuando se encontraba a punto de caer, porque ya no podía aguantar más, recuerda las palabras de Kirishima, quien le dijo que resistir cualquier cosa que se le ponga enfrente, lo hace increíblemente fuerte. De esta forma, es como Bakugo decide no caer, y aún se sostiene sobre sus propios pies. Es así como finalmente All for One, en este estado bebé, lanza una púa desde su boca hacia Bakugo. Pero para su sorpresa, Bakugo logra tomarla con los dientes y explotarla. O sea, por lo que sí, All for One ya no tiene salvación. Pero la verdad es que yo, no sé, pero desde siempre quería ver a All for One bebé, de esta manera, así como todo desesperado, porque no podía hacer nada. No sé, me encanta. Diablo, señorita. Es que sabíamos que en algún punto tenía que llegar a esto, ¿no? Ya se sabía del rebobinado, y yo sí creí que lo iban a acabar antes. Se me hacía muy bizarro llegar a ver a All for One bebé, pero bueno, pasó. Pues llegamos. No, sí. Sí me gusta, la verdad. A mí sí me gusta. Pero bien, finalmente vemos cómo es que Bakugo, al haber explotado esta púa de All for One, le dice, es hora de la siesta, All for One. ¡Qué triste, qué triste! Me encanta, me encanta. Es que me gusta mucho que le están dando también un final muy como deplorable para el villano que era, que está sufriendo. O sea, porque lo están humillando. Me gusta. ¡Wow, wow, 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 wow! Pero a mí también lo que me gusta es que All for One nunca se acobardó. O sea, otro villano viéndose bebé habría salido corriendo. Pero él sigue atacando, incluso intentar llevarse a alguien hasta el último momento. Y si no es porque Bakugo paró la aguja con los dientes, ahí lo carga, ¿eh? Claro. Que de hecho la escena es un poco, ya saben, Horikoshi baiteando la muerte de Bakugo por tercera vez. O por quinta, ya no sé. Este, y entonces, pero no es nada porque Bakugo detiene la púa con los dientes. Y es así como pasamos a una escena magistral, ya que inmediatamente después de esto, All for One comienza a llorar desesperadamente diciendo, no, 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 lo odio, lo odio. Porque obviamente sabe que su final ya está llegando y no puede hacer nada más. Por lo que sí, llora como un bebé lo hace. De esta forma es como All for One comienza a convertirse en un feto. Y todos los vestigios dentro de él comienzan a brillar. De esta forma, una voz nos dice, las peculiaridades volverán a sus antiguos sueños. No, eso sería demasiado conveniente. Ya que esto fue dicho por el vestigio de Hawks o de su queer. Quien en realidad nos hace entender que al final de cuentas estos queer van a desaparecer. Por lo que sí, el queer de Hawks no regresa. ¡No! ¡No es cierto! ¡Yo sé que no es cierto! ¿Sabes? Que cuando dijo la primera parte de Y entonces vuelen con sus sueños. Yo no me enojé. Porque justamente estaba pensando de Eh, Hawks con sus alitas. Pero no. Aunque de todas formas, también algo que me gustaría comentar aquí es que en realidad no estoy tan segura de si realmente va a desaparecer por completo el queer de Hawks. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tenemos a Eri. Quien técnicamente, si toca Hawks, podría rebobinarlo hasta el punto en donde todavía tenía su queer y que sus alas vuelvan a crecer. O sea, yo diría que se puede hacer eso. Ya menos de que saquen una explicación de que, no sé, tal vez... No sé, pero que el queer de All for One sí se lo saca directamente y ya no lo puede regresar. Lo borra de la existencia. Como deja de existir completamente. Yo qué sé, pero... De acuerdo con las explicaciones que se nos han dado, en realidad, técnicamente, sí se podría regresar el queer de Hawks. Si se tratara con Eri, claro. Es que, honestamente, yo también veo probable esto de la rebobinación, ¿no? Creo que sí es factible. Además de que ya se llegó a crear réplicas de los quirks. O sea, nos han dicho que los quirks no son absolutos. Como, por ejemplo, muere este y ya no hay otro, ¿no? O sea, puedes crear incluso dobles. Aunque en este punto que vimos caer a All for One, creo que también desaparecen Shigar aquí. Entonces, es un poco misterioso, no lo sé. Pero tenemos a Eri. Siempre es nuestra solución a los problemas. De cualquier forma, yo sí veo que Horikoshi quiere plantear consecuencias. Y, a mi parecer, Hawks sí va a dejar de ser el Hawks. Pero, como dije, a lo mejor ahí se queda como policía o agente secreto o algo así. No creo que se retire definitivamente. Ya que lo dije vivir tranquilamente. Ya le quitó el queer. Pero, ¿crees que es lo que Hawks quiere? Es que no, ese es el problema. No, sí, no, sí. Porque es lo que él quiere, ¿no? Y yo creo que él sí podría llegar a ser policía. Yo sí lo veo como policía. Pero. Hawks policía, qué bonito. Dando el paso a la gente. Sí, ay, me encanta. Es bellísimo. Pero bien, de esta manera es como All for One se convierte en un óvulo y al final de cuentas termina por desaparecer. Y saben, en realidad me gusta mucho esta forma en cómo es que se termina convirtiendo en bebé, luego en feto, luego en el óvulo, hasta desaparecer de la existencia. Me parece muy bueno. Un buen final para All for One. Pero bien, finalmente Baku, totalmente herido, cae al suelo. Y este piensa para sí mismo mientras alza uno de sus brazos. Vaya, realmente quería hacer la pose de victoria de All Might. De esta forma, mientras se encuentra en el suelo, con el brazo estirado hacia el cielo, menciona buena suerte, Izuku. Ya que claramente ahora las cosas quedan en manos de Deku, el héroe que debería derrotar al máximo villano. Y bueno, a pesar de que tuve muchas quejas, porque creo que sí hablé mucho con crítica a esta pelea, en realidad el final me gusta bastante. Y no está tan mal. O sea, el problema vino antes, que fue lo de Headshot, que eso es lo que más me molesta. Pero ya de ahí, en realidad, la batalla estuvo bastante bien. Es que te digo, yo creo que es mucho el problema de Bakugo como personaje, el hate. Yo le comenté a Liz, si fuera Todoroki, el que estuviera haciendo esto y le dieran power-ups así, de repente y hubiera revivido, la gente estaría extasiada. Porque sí hay gente que le encantó a esta pelea. O sea, yo estoy en medio. No me encanta, pero no me disgusta. Está bien. Es un final y basta. Sí, también este final me gustó un poco más de All for One. El hecho, como dices, que llegue a Bebé, Feto y todo eso. Sí, eso me gustó. Me encantó esa parte. Nos contaron más de All for One. Tampoco es porque todos se achacan a Bakugo. Hay que entender que se repite en múltiples ocasiones. A All for One lo derrotó un conjunto de personajes. Y creo que también eso era lo ideal, ¿no? All for One, que él es todo para él, ¿no? Claro. Mientras que el One for All es todos somos uno o algo así. Entonces. Poético, dices. Sí, así tenían que derrotar a All for One entre un grupo, entre un conjunto de héroes, demostrando el trabajo en equipo. Entonces, me gusta el mensaje, la idea. Obviamente, muchos no les gustan que sea Bakugo el que dé el golpe final. Pero hay que entender que solo fue eso. Él dio el golpe final con un All for One que solo había que retenerlo. De hecho, se iba a morir si lo dejaban un poco mal solo. Entonces, ya más que lo detuvo por lo de Shigaraki, ¿no? De cualquier forma, ya había asimilado todo lo de antes. Entonces, esta conclusión estuvo buena para mí. Sí, me gusta. Le doy un 75 de 100, supongo. Más o menos. Tal vez hasta 8. Pero bueno, dejando esto de lado, no es lo único que tenemos en el episodio, ya que la siguiente mitad se viene lo bueno, se viene el villano final ahora sí de Boku no Hero Academia. Mi momento ha llegado. Y de principio comenzamos con un flashback en el que nos encontramos con Bejins, Nejire, Tamaki, Mirko, Headshot, Deku y Bakugo. Los cuales están hablando acerca de todo este conflicto unos días antes de la guerra, obviamente. A lo que Bejins dice que tienen que derrotar a Shigaraki dentro de la UA. Y Nejire y Tamaki preguntan si es para evitar la destrucción de edificios como sucedió en Yaku. Ya que hay que recordar que uno de los grandes problemas de Shigaraki en este punto es la capacidad destructiva que este tiene. Debido a que al tocar el suelo puede destruir prácticamente una ciudad en un instante. Así que sin duda alguna podría acabar con muchos daños en ese punto. De esta manera observamos como Headshot dice que los edificios son el problema menor. Ya que las vidas humanas importan más que los edificios. Por lo que Mirko menciona que salten a la conclusión. Y Bejins dice que la confusión mental entre All4One y Shigaraki es un problema. Ya que prefiere luchar contra All4One que contra Shigaraki. Esto debido a que All4One solo quiere gobernar. No necesariamente destruir todo. Y esto es muy importante ya que los objetivos de Shigaraki y All4One son diferentes. Recordemos que en algún punto ya existió la era oscura en la que All4One estuvo en el poder. Y no necesariamente destruyó Japón. Sino que él estableció un nuevo régimen en donde él se puso la cabeza de todos. Pero realmente Japón seguía existiendo. Vivía en la oscuridad y en el crimen y todo esto. Pero se siguió adelante ¿no? Al contrario de lo que quiere Shigaraki. Ya que se nos dice que lo que Shigaraki quiere es destruir todo lo que los héroes aprecian. Además de que tiene el poder y el odio para hacerlo. Por lo que su decadencia será mayor que nunca. Y de esta manera el flashback termina con Inko la madre de Deku. Viendo la pelea desde el búnker. Por otro lado ya dirigiéndonos a la pelea completamente vemos que Shigaraki dice que si toca el suelo enviará la destrucción a las profundidades en lugar de la superficie. Por lo que gracias a esto destruirá parte de Shizuoka en un instante. Explicando que de hecho con su poder actual podría destruir los 378 mil kilómetros cuadrados del territorio japonés en tan solo una semana. ¡Esta perra está loca! Es decir si Shigaraki se pone loco en una semana destruye Japón. Y bueno la verdad es que sin duda alguna el poder de Shigaraki es totalmente impresionante. De esta manera ahora si nos enfocamos directamente en la pelea de Deku contra Shigaraki. Ya que Deku lo patea y comienza a pensar que ha renunciado a su látigo negro. Y ahora está usando solo cambio de marcha, sensación de peligro y el fallín para concentrarse en atacar. Ya que hay que recordar que a Deku se le dificulta un poco utilizar todos sus quirks a la vez por lo que los va utilizando en grupos para coordinarse de mejor manera. De esta manera se nos dice que quiere acabar con esto lo antes posible. Además de que en ese momento se nos muestra con su máscara y estos dos se encuentran en el océano. No sé cómo se alejaron tanto del lugar en el que estaban pero bueno tomando en cuenta que han peleado en el aire todo este tiempo tiene sentido de que se hayan alejado. Tal vez Deku también al ver el conflicto decidió alejar a Shigaraki no para que ellos pudieran pelear más en calma al más puro estilo de Dragon Ball. Vamos a un lugar donde no esté habitado. Entonces al parecer están peleando ahorita cerca del océano por lo que también el deterioro de Shigaraki pues no sería tan útil si es que cae al agua. Yo creo que Deku está pensando en eso también. Y bueno las escenas en el agua se ven espectaculares. Por otro lado Shigaraki se da cuenta de que All for One está muerto y dice que es totalmente su culpa. Ya que debería haber matado a Bakugo de verdad cuando tuvo la oportunidad. Pero al mismo tiempo se siente agradecido con All for One por hacerlo fuerte. Hasta el punto de poder seguir el ritmo de la velocidad de Deku. Ya que hay que recordar que en un principio cuando Deku apareció pues este dominó completamente la pelea gracias a su velocidad. Pero en este momento las cosas comienzan a emparejarse. Y Shigaraki comienza a reaccionar de mejor manera a la velocidad de Deku. Por lo que las cosas se van a complicar para el pobre de Deku. Y bueno en este momento vemos una de las escenas que casi me da un paro cardíaco. Ya que vemos como gracias a que Shigaraki se adapta a la velocidad de Deku. Este le toca la cara. Pero rápidamente Deku destruye los dedos al milisegundo después de que lo haya tocado. Gracias a su sensación de peligro. Sin embargo en ese momento observamos que Banjo el quinto portador grita. Shiko Shinomori se ha ido. Por lo que si Shigaraki robó sensación de peligro. Diciéndole para terminar el episodio cuánto tiempo podrá seguir luchando. ¡Ya valió madres! Y bueno, no entiendo a Horikoshi otra vez. A ver, a ver Horikoshi. Tienes a un personaje rotísimo, imparable. Que no se ve cómo lo van a derrotar. Deku tiene ahí sus quirksitos que los va coordinando. No puede usar ni todos, ¿no? Claro, y hay uno bien inútil que no sirve para nada. Tiene uno de pantalla de humo que no le va a servir en toda la pelea. Sensación de peligro es lo que le ayuda a aguantar ahorita. Y se lo quitas. Y no solo se lo quitas, se lo das al rival. O sea, no entiendo esta parte. De hecho, a ver, es que uno de los problemas que ya se estaban viendo es el hecho de cómo vas a derrotar a Shigaraki. Que está súper poderoso. Necesitas darle un power-up a Deku. No quitarle parte de los power-ups que tiene. O sea, ese es uno de los problemas en realidad. Me gusta el concepto porque le da mucho peligro a la situación. Pero es que ya estábamos en peligro. Ya estábamos a punto de ya valer queso en todos los sentidos. O sea, por un lado, estaba el punto de que All for One iba a llegar. Y por eso ahí sacaste a muchos personajes secundarios. Porque gracias a eso, muchos se tuvieron que pelear contra él. Pero el otro punto era que Deku estaba bastante cansado. Por lo que todavía necesitábamos más ayuda. Y lo que hiciste ahora fue perjudicarlo todavía más. Sabiendo que en realidad lo que necesitaba era ayuda para el prota. O sea, es un poco complejo esa situación. Porque precisamente uno de los problemas que podría ocurrir con Shigaraki. Es que al final, pues se nerfee por obra del guión. Y es lo que no tenía que pasar. Sí. Aquí sí lo veo. O sea, es que no se ve claro cómo le van a ganar. Por ejemplo, estaba bien planteado en el caso de All for One. Porque tenía una debilidad clara. Que era su respirador. Entonces, al quitarle su respirador, él quedaba inútil. Por eso se recurrió a lo del rebobinado. Que ahí otra vez le pones un límite de tiempo. Y o sea, All for One era un villano imponente, pero que se podía ganar. Y en Shigaraki has creado un ser tan poderoso que ya ni sabes cómo le vas a ganar. Y haces esto todavía. Porque ahorita, en algún momento van a hacer que Shigaraki reciba golpes. Y sensación de peligro no le va a funcionar. Sí. Y es que uno de los problemas también con esto es el hecho de que sensación de peligro es uno de los quirks que más utiliza Deku. Sí. Y de los más útiles que tiene. En este caso, por eso menciono que hasta incluso si le robabas pantalla de humo, iba a doler porque era un portador. Y el impacto iba a ser también. Pero no sirve. No sirve el pinche quirk para nada. Entonces, si se lo quitabas, no ibas a debilitar tanto a Deku, pero sí va a doler que se robó un portador. Wow. ¿No? Pero el problema con este es que sensación de peligro sí es súper importante. Y te digo que aparte beneficia demasiado a Shigaraki. O sea, porque a ver después cómo haces que le peguen. Porque tiene velocidad de reacción y todavía tiene algo que le avisa el sentido arácnido antes de que le peguen. Nadie lo va a tocar o nadie tendría que tocarlo. Se le fue de las manos a Horikoshi. Vamos a ver cómo lo soluciona, pero bueno. Necesita un power-up para Deku, claramente. No le va a dar la singularidad y va a explotar algo y se va a transformar en Super Saiyajin. Deku Super Saiyajin. Ay, así me gusta. O Overholt. A final de cuentas, pues Overholt va a aparecer mínimo. Es que mira, Overholt sí puede. Para ganar tiempo, ¿no? Claro. Porque ahora sí ya no hay nadie más que pueda ayudar. Se alocó Horikoshi. No, 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 no. Horikoshi, ¿qué has hecho? ¿Qué hago ahora? Ah, ¿qué hago ahora, chicos? Estoy a otro lado. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Dónde estoy? Porque les digo, sí me gusta la idea de que le robe un queer Kadeku. Me parece hermoso. Es interesante. Pero el problema es que por eso. O sea, ya tenías a un chetado villano y a un prota que medio está ahí. Podría competir. Sí puede, sí puede, pero quién sabe. Y no, o sea. Y justamente ahí va otro de los problemas. ¿Cómo le roba el queer Kadeku? Se lo roba en un milisegundo. Es decir, me estás diciendo que con que Shigaraki toque a Dekku, ¿le va a robar otro? O sea, ya. Y sensación de peligro lo que te decía era lo que lo ayudaba a evitar los ataques. Lo mataste. O sea, mataste a Dekku ya. Le tienes que dar un guionazo. Y ahí es donde empiezan los problemas. Porque ya creaste un ser tan poderoso. Que ahora, a ver cómo lo resuelves, Horikoshi. Yo nada más te advierto. A ver cómo le vas a hacer. Es que está difícil. O sea, está muy difícil ya la situación ahorita. Le van a hacer un all for one que se le van a empezar a revelar desde adentro. Sí, o algo. Porque hasta lo de estar en Stripes ya se olvidó, ¿no? Que fue una buena nerfeada cuando se intentó. Claro. Pero ahorita parece que ya no pasó nada, ¿no? Shigaraki sigue teniendo muchos quirks. Ya los controla sin problemas. Alcanzó la singularidad y controla su cuerpo. Puede eliminar Japón. O sea, se le fue de las manos. Se le fue de las manos. Sí. Es que lo que necesitabas era nerfear a tu villano. No aumentarle más el poder. No manches. No sé. Pero vamos a ver qué pasa. Vamos a ver. Mínimo ya pasamos a la otra batalla. Ahora sí está Dekku. Claro. Obviamente es el proto y va a tener power-ups. Entonces, vamos a ver qué pasa. De todas formas, espero que les haya gustado mucho este video. Pueden darle like y suscribirse si no lo están. Además de dejarnos en los comentarios qué piensan ustedes al respecto de toda esta batalla. Además de también compartirlo con sus amigos para que ellos puedan disfrutar del video. Y ahora sí, sin nada más por añadir. Bye, bye. Adiós. Adiós.